Después de la casi idílica relación de Marina e Isaac, pocos podían imaginar un cambio de guión de este tipo, pero es la isla de las tentaciones y cualquier cosa puede pasar. El capítulo de hoy viene fuertecito y es que recordemos que a Lucía le gustaba Lobo desde el primer día y este acaba de confesarle a Marina que quien más le atrae de la villa es la novia de Manuel, algo que dicho sea de paso, la sevillana no se esperaba, pero dicho y hecho, Lobo va a confesarle a Lucía que Marina le agobia, un hartazgo que va a hacer que ambos se muestren así de acaramelados, pero ha habido beso, el capítulo como decimos viene cargadito, será capaz Lucía de marcarse un Lola y robarle a Marina su lobito, desde luego sería un cambio de guión radical en su historia y la verdad es que el acercamiento ya ha comenzado. ¡Gracias!